¿Cómo se llama usted? Liz Liz ¿Lisa? No, solo Liz ¿No tienes otro nombre? Liz Wara Liz Wara Wari también me gusta más Ya, bueno Yo siempre les hago chupar primero para que no se den cuenta lo mal que canto Que nos venden una botella, que nos venden una botella Para tomar la vida ¿Cuántas botellas? ¿Cómo quieres? El que... El que sea... Dice que no quiere Le dije al viejo, el viejo quiero ¿Quieres? Ahí está Dame la botellita del viejo Me voy a sentar ahí con las mamas Ya está sentado Ahí ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es grande o cuál es? Esa está aquí 150 ¿Cuál es grande? Ya Que valga la pena A ver cómo sale ¿Cómo se llama? Sí, a ver, a ver ¿El otro? ¿Cuál? ¿Esto tiene etiquetas? Allá Nosotros tomamos y ya se marea El cielo bajo una estrella Coronada de matices Con un letrero que dice Cumplas años me dice El cielo bajo una estrella Por la nada de matices Con un letrero en que dice Cumplas años me dice Tu familia te desea Con toda sinceridad Muchos años de aventura Salud y prosperidad Muchos años de aventura Salud y prosperidad Gracias, gracias Ay guarita Ves tú media ¿Cuántos años han asnido a Jesús María? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora la primera otra cueca